muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy chicos vamos aquí atrasadísimos en el calendario pero de hecho vamos más adelantados pero bueno eso es porque no les he podido subir constantemente por unas situaciones pero bueno amigos hemos completado vuelta caseta de neón de hecho ya nos regresa al inicio y hoy veremos pantano jurásico permítanme tantito bien chicos ahora sí ya complete donde me quede y vamos para el día número 6 de pantano jurásico y si efectivamente ya la había avanzado vamos a ver que dice siento un temblor de tierra penny más dinosaurios en efecto usuario de ips acerca un rebaño de este que estegosaurios pero no traigo lentes chicos mis sensores indican que atraparán zombies con su rabo y después los lanzarán de un golpe justo lo que haría yo hola híjole amigos ok chicos bien estaba dando una estrategia para esto pero creo que no va a funcionar chicos entonces yo utilizaría definitivamente este este obviamente este también está chido porque ataca directamente sale a este porque nos ha ayudado bastantito este nos da tiempo chicos no voy a arriesgar pero este hay falta otro perdón 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 y este más y digo como que ese equipo si ese equipo chicos confío plenamente en mi equipo ya he probado estas plantas antes la verdad me han ayudado muchísimo entonces vamos a ver que nos depara el día de hoy hoy hay que necesito tantito quietecito hay por si las moscas no hay que ir hay que ir aprovechando el tiempo eh que vaya atacando please acá este uy me faltó ahí abajo verdad vamos 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 a esta chiquilín no te vas a quedar ahí dios dios lo que se viene eh lo que se viene ay dios ok voy a dejar este aquí necesito completar más eh vamos si se puede chicos si se puede si se puede ay dios 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 uy dios 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 este aquí por si las moscas vamos vamos si se puede chicos si se puede si se puede ay dios 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 no me los acerquen no me los acerquen please No voy a tener que usarlo Lo siento, sorry Ahora sí, chicos Vámonos al lío Quietecito Ahí, deténganmelo Please Vamos, 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 vamos Sí se puede, chicos Sí se puede, sí se puede ¿Cómo de que no se va a poder? Vamos, 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 vamos Ya estamos en la siguiente fase, chicos Esto es pan comido Pan comido, pan comido, pan comido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede Ya es lo último, chicos Ya es lo último Ya Ya con ese, chicos Ya con ese Y hemos concluido día número 6 Excelente La piñatita cavernícola, eh Déjenme tomar agua mientras Vamos a darle Sí, 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 sí Tocamos Moneditas Uy, nos va súper bien, eh No es primitiva Ha subido de nivel La papa pun primitiva También ha subido de nivel Ahora sí, chicos Vámonos Al día número 7 No dejes que los zumbis pisen las flores Uy, ya valió, amigos Ya valió Mmm, no ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ay, Dios A mí me preocupa eso Híjole ¿A dónde lo va a aventar? Ok ¿Y aquí qué pasa? Ay, Diosito santo Ay, Diosito santo Allá abajo, allá abajo, allá abajo Allá abajo, allá abajo, allá abajo Ay No Uy Uy, 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 uy No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Bajo, 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 bajo Uy Uy Uy, 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 uy Ay, Diosito, 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 Diosito Dios, 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 Dios Ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos 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 no 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 y no era de doble filo, era arma de doble filo, definitivamente, es que es un arma de doble filo porque la primera si lo avienta, entonces vamos a intentarlo otra vez, según ahí salió, según ahí ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿La Segunda? Ok ¡Ay Diosito Santo! ¡Ay Diosito Santo! ¡Ay Dios! Mientras esté protegido con esto me conformo Dios, 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 Dios. Ya tengo aquí protegido, pero todavía me falta, todavía me falta Voy a poner mientras ese Ok, ok, sigue protegido, sigue protegido Primera Segunda Dios, se lo van a llevar Se lo han llevado chicos ¡Hola! ¿Por qué se se puso ahí? Dejemos que se junten un poquito Vamos, vamos, si se puede, si se puede, si se puede ¡Pum! Ahí arribita, ahí arribita, ahí arribita, ahí arribita Vamos, 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 vamos Ahí lo tenemos Ahí que se contengan, que se contengan Voy a dejar que se vaya juntando ¿Dónde? Aquí, 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 aquí ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ay, Dios, 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 Dios! Vamos, 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 vamos Aquí abajito, eh Vamos, 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 sigamos protegiendo Si se puede chicos Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Vamos, vamos, vamos Día 7 No nos puedes defraudar, por favor Son de los primeros niveles Vamos, 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 vamos Ya nada más queda ese Ya, de nada, ¡sáquese de aquí! ¡Vámonos! Día número 7 Piñatita Piñatita Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like Que es completamente gratis En la descripción les dejo todas mis redes sociales Por si gustan seguirme Y en los comentarios, sugerencias Recomendaciones Los estaré leyendo, ¿sale? Cuídense mucho chicos De verdad, se los agradezco Por acompañarme el día de hoy Y también por compartir todos los videos De este hermosísimo canal, ¿sale? Esperen, esperen Es que luego sale el comercial Y quiero mandar Este saludo es para Eric Efectivamente Eric Fabián, muchísimas gracias No te pude mandar Saludo en el video anterior Porque ya había visto los comentarios Y entonces decidí ya subirlos directamente aquí al canal Ya para no grabar tanto Este, por eso lo subí Y no salió tu saludo Pero sí, este saludo es para ti Eric Y chicos Pues muchas gracias De verdad se los agradezco Demasiado Vamos a reclamar los premios Que nos hacen falta No, ahorita Ahorita andamos super mega Pobrísimos Vamos a reclamar todo chicos Vámonos Esas 200 moneditas Nos va super mega bien Ahí está Y ahora sí Sin más que decir Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho amigos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!